This is a true Hollywood beat Mamacita, la diva, la perra, la potra This is the remix, Ivy Queen Empezamos, toma Y el ritmo de las bocinas si se asoma Esto es taquear después de que te dejen coma Y siente la presión así que toma Toma reggaetón Pa' que siente la presión reggaetón Toma, toma reggaetón Pa' que siente la presión reggaetón Pa' que mueva, pa' que mueva el montón Toma, toma Metele esa son a los calderón Tú sabes que esta flaca tiene un flow cabrón Un zorro como Raúl es lo que necesito Pa' que baile esa faera a los San Benito Esto me sale en tu rola, ya son de carola Dando charpaso porque no hacemos la cola Si la ves bailando sola, vos déjala sola Para las baby cargan pistola Ya son veinticinco por media hora Baby dame una meneada de esas que enamoran Con to' los tiki-tiki Bora, bora, aunque tengas roto el cora Rompemos la disco, matale ese yori Y dale al toma que toma Bien bellaco con tu aroma Pegando como en Sodoma Está como pa' que te coma Te lo escondo si lo asoma Bajándola por la loma El imperio como Roma Pinchando una en la loma Hey Siri, ponte el remix de Toma Tengo que activa Siempre que suena impresiona La mamacita se mueve y parece de goma Esta noche era aquí en la pared y es la campeona Tiene los jodis con la baby y es la que controla Pero solo llega a la estación con esta lona Toma que toma, ¿dónde están las piquitonas? Toma que toma juguetona, reggaeton toma Toma Saturno como rap Ese culo pao pao, right now dale play En ruedita como Jay No mami yang en tu jean Diva como el B queen Y nosotros Mike Junkins, boy A ponerte trending como Dave B Que me la coma a mí En flow de tu gebo viejo, Navy Contrasto conmigo como Koro Faljangeo el full Me la llevo como el oso en la pool Reggaeton Toma, gra Toma, gra Ayayay Pa' que ciena la presión, reggaeton Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pa' que mueva, pa' que mueva el montón Toma, toma City Mándame en la ubicación del calentón Que la nena quiere reggaeton Fumillan y tose Es que ella se acostumbró Ese culo es de la isla del encanto Si él te está jodiendo, tranquila, lo espanto Yo nunca ando solo, ando con unos cuantos Tú conté la posición que tú quieras Que de seguro lo planto Toma, reggaeton Esta gente coge la presión Me monté con la reina en el remix Y lo rompí No fue mi intención Ey, City Play the remix de Evie Que ya el ambiente me huele a Jamaica You see me Las calles roncan como motores del Lamborghini Los títeres con las prendas Las jefas van con su mini Woof, woof Con la nota en el cope Dale mueve lo que hay Para ahí viene la caballita Tata López Pucutum pa' que tal pa' que tiendan Cuando el bajo le azote Liricalmente le ponemos el fulete en el bigote Plop, plop, plop Asumiendo la posición Número uno o igual Por reputación Certificado Antes que hubiera verificación Sin cheque azul depositaba Cheque de un millón Atención Metimos la presión Y lo hicimos el pulmón Cedo peliculón Luce cámara acción La cuenta en doble coma Una sola corona Tú lo querías Toma Toma reggaeton Pa' que sienta la presión Reggaeton Los velajeros ya tú sabes baby Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Ray Maicon y Paraboy El salón De la flama Mamacita Es el remix baby